El cadáver de un hombre aún no identificado fue encontrado carbonizado en el interior de un coche que ha ardido este domingo en Sevilla. Vecinos de la zona conocida como Palmas Altas percibieron una gran cantidad de humo y a las 22.20 horas alertaron al servicio de emergencias 112 de Andalucía. Bomberos se desplazaron al lugar, donde descubrieron un auto envuelto en llamas en el aparcamiento de unas instalaciones de la empresa Avengoa. Cuando lograron sofocarlas, descubrieron que en el asiento del conductor había una persona fallecida. Al lugar del suceso, se desplazaron efectivos de la policía científica para iniciar las primeras investigaciones en torno a este caso. Diversas fuentes han confirmado que en el coche solo se encontraba la persona fallecida. Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.